¿A dónde tienes planeado que vayamos, Ale? Morita, vamos a ir a la pizzería, vamos a comer las mejores pizzas del mundo Pero, tú vas a invitarme, ¿verdad? Sí, 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 Morita, tú tranquila, yo te invito, yo tengo... Está bien, está bien, yo te acepto Ay, Dios mío, tengo mucha hambre y qué bueno que mi amigo me invite unas pizzas Que, por cierto, reto el like, chicos No te olviden de dejar su like y suscribirse para más videos como estos Recuerden que si ponen en los comentarios, ¿qué pueden poner en los comentarios, Ale? ¡Pizza! ¡Pizza! Si ponen pizza en los comentarios, les estaré dando un corazoncito Recuerden que el canal ya les da la inscripción, que no te olviden de dejar su like y suscribirse ¡Vamos! Oye, Morita, dime Me han contado que aquí se preparan las mejores pizzas de todo Bubly Life ¿De verdad? ¿Tú dices eso? A ver Y mira, mira ¡Hola, señor Pizzeros! ¡Hola, señor Pizzeros! ¿Cómo están? Queremos muchas pizzas ¡Sí! Claro que sí, pero las pizzas tienen un valor de 30 dólares ¡Ale! Mi mejor amigo te va a dar el dinero para eso, Ale, dale, dale Sí, sí, es cierto ¿Cómo me digo que está bajada pizza, señor? ¡Yuyú! Cada pizza cuesta 30 dólares ¡Yuyú! ¡Ah, pero 30 dólares! ¡30 dólares! ¡30 dólares! Ale, ¿cómo no? ¿Cómo que no tienes, Ale? ¡Es que me, me, me... Pero me falta un poquito, Morita ¿Me puedes prestar? Sígueme, sígueme acá, que hay... Que está fuerte la música ahí adentro Escúchame, Ale ¿Cómo que no tienes plata? ¿Cómo que no tienes dinero? No, Morita O sea, sí tengo dinero, pero me hace falta un poquito ¿Me los prestas? No, no tengo nada, Ale No vamos a poder comer pizza, entonces Morita no tenemos dinero ¿Qué hacemos? Oye, Ale ¿Y ya que no tenemos dinero ¿Por qué no trabajamos de pizzas? O sea, pizzeros Y así conseguimos todo el dinero del mundo ¡Cierto! Trabajar como repartidor de pizzas ¡Sí! Vamos, vamos, Morita Vamos a hablar con el señor Aquí nos dé Aquí nos dé trabajo ¡Señor! ¡Pizzeros no tenemos dinero Pero nos puede dar el trabajo de repartidor de pizzas Exactamente ¡Oh! Claro que sí Tomen estas pizzas Y llevenlas al lugar ¡Vamos, a ver, Pizzeros! ¡Garralas, agarralas, agarralas! ¡Garralas, rápido, rápido! ¡Toma, toma! ¡Tú llévalas! ¡Tú llévalas! ¡Tú llévalas! ¡Tú llévalas! ¡Tú llévalas! ¡Tú llévalas! ¡Te sigo, te sigo, te sigo! ¡Vamos! ¡Vamos a ser la mejor pizza! ¡Señorita! ¡Sí, Morita! ¡Sí, Morita! ¡Acá hay carro de repartidor! ¡Vente, súbete! ¡Lo subo! ¡Ahí está! ¡No, no! ¡Ahí está, Morita! ¡Vamos, vamos! ¡Súbete, súbete! ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre, corre, corre! ¡A dónde sale que tenemos que pierdo! ¡Morita! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí a la bandera verde! ¡Morita, corriste! ¡Vamos a ganar dinero suficiente! ¡Para correr! ¡Tenemos un minuto, Ale! ¡Sí, Morita! ¡Mira, hay que entrar aquí! ¡Hay que dejar las pizzas aquí adentro, Morita! ¡Baja! ¡Tú eres más rápido que yo! ¡Baja las pizzas! ¡Baja las pizzas! ¡¿Qué, qué bote tú? ¡Una caja, Morita! ¡No quiero que llegue! ¡No quiero que llegue! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Morita, si llega! ¡Sube, sube, Morita! ¡Sube! ¡No, no, Diego! ¡Ahí está! ¡Sube, sube! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Morita! ¡Por acá, por acá, por acá! ¡Por aquel pedo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cuarenta dólares, Morita! ¡Somos los mejores, Pixielos! Y tenemos que ahora entregar más todavía ¡Claro, Morita! ¡Mira! ¡Vamos a dejar este dinero! ¡Eso te va a decir! ¡Eso te va a decir! ¡No, pero se cayó tu dinero! ¡Se cayó tu dinero! ¡Se cayó tu dinero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y qué fácil ser Pixielos, ¿no? ¡Sí, Morita! ¡Mira! ¿Sabes? Yo he leído que si nos hacemos a las doce de la noche un pedido de pizzas pasará algo totalmente extraño ¡Ay, no! Pero eso me da a mí mucho miedo porque son las doce de la noche y ser Pixielos a las doce de la noche ¡No! ¿Tú sabes lo que pasa siempre a las tres de la mañana? ¡No, Morita! ¡No, Morita! ¿Qué pasa a las tres de la mañana? ¡Pues yo tampoco sé! Pero se me han dicho que todas las cosas malas pasan a las diez de la mañana ¡Dicen que es la hora del diablo! ¡No! ¡No digas eso, niña rata! ¡Eso es malo! ¿De verdad venimos al banco banco para guardar nuestro dinero? ¡Claro, Morita! ¡Estamos muy seguros! ¡Tan locos somos de la vida! ¡Tan locos somos de la vida! ¡Tan locos somos de la vida! ¡Bueno! ¡Ahora tenemos que devolvernos a la pizzería! ¡Y vamos por otro envío! ¡Oye, con todo este dinero podemos comprarnos un montón de pizzas! ¡Claro, Morita! ¡Vamos a tener para comprar pizzas todo un año! ¡Y podemos hasta sacar nuestra propia pizzería y todo! ¿No crees, Morita? ¡Nos haríamos millonarios! ¡Pero yo quedaría muy llenito de comprar tantas pizzas! ¡Yo tomaría esta pizzería como mía porque... ¡Ay! ¡No! ¿Ya le pediste? ¡Ah, tengo que pedir! ¡Sí, Morita! ¡Solo uno! ¡Ya te he pedido! ¿Solo uno? ¡Sí, solo uno! ¡Corre! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Morita! ¡Vamos, vamos! ¡Pero nos van a dar! ¡Creo que nos van a dar solo uno de dinero! ¡No creo, Morita! ¡Yo creo que nos dan los dos! ¡Pero tenemos que soltar! ¡Pobrosos! ¡No! ¡No! ¡La pizza! ¡La pizza! ¡Corre! ¡Corre, que tenemos 38 segundos! ¡Sale! ¡Corre, corre, corre! ¡Ya está! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube, corre, corre! ¡30 segundos! ¡Sale! ¡Corre! Yo también estoy viendo el contador, no me presiones, por favor ¡Veinticinco! ¡Ale! ¡Ahí está, entrégala, 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 rápido, entrégala, todos quieren ir más rápido ¡Señores! ¡Aquí están las pechas, señores! ¡Agárrala, agárrala! ¡Tres y segundos! ¡Tome! ¡Tome! ¡Diez! ¡Diez! ¡Sí! ¡Tome! Te dije que nos iban a dar uno, Ale Yo te dije ¿Ves? ¿Ves? ¡No es de arriba! ¡Se quedó el otro, niño reto! ¡Tráelo, tráelo! ¿Y cómo llegamos a él? ¿Y cómo lo traigo, Morita? ¡No, espérate! ¡Ya lo estaba haciendo! ¡Ay, Dios mío, eres un tonto! ¡Súbete, súbete! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Súbete! ¡Sube, Morita, sube! ¡Pero sube bien, pero sube bien tú también! ¡Ahí está, sube! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Pero es que yo me voy para otro lado! ¡Ahí está! ¡Dale, dale, ya llegas! ¡Ví! ¡Vive! ¡Pero no sale! ¡No sale el otro billete! ¡Yo te jalo, espérate! ¡Voy a sentir, voy a subir, subo, subo! ¡Súbete, jalo yo! ¡Ah! ¡No! ¡Se cayó el otro billete! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Pero ayúdame! ¡Pero es que no logro subir! ¡Ya! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Ahora mete ese dinero ahí! ¡Ah! ¡Por qué a mí me sale todo difícil! ¡Pues bien, morita! ¡Es que mira, me voy! ¡No, no! ¡No le sabes! ¡No le sabes algún billete! ¡Ay! ¡Me había subido! ¡Vamos! ¡Vamos a dejar el dinero! ¡Y vamos por el último trabajo de pizzería del día de hoy! ¡Sí, morita! ¿Sabes cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Yo no sé dónde... ¡Ah! ¡Aquí mira! ¡Acá hay bancos para guardar dineros! ¡Dinerros! ¡Ay! ¡Es que eres un tontito! ¡Baja! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Bajo mi dineros! ¡Toma! ¡Para casa! Espérate mi dineros! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Y vamos para nuestro último trabajo de pizzeros el día de hoy! ¡Corre! ¡Rita! ¿Tú crees que va a ser muy lejos el último pedido? Eh... Puede ser que sí, como por favor. Puede ser que no. ¡Hay que averiguarlo! ¡Vamos! ¡Tremendo sentado en el volcado! ¡Aquí sí! ¡Señor pizzeros! ¡Queremos la última! ¡El último trabajo! ¡El último entrega! ¡El último trabajo! ¡Uy! ¡Esta sí es grande! ¡Esta sí es grande! ¡Sí, sí, sí! ¡Aquí nos van a dar bastante dinerío! ¡Y está bien lejos! ¡Porque tenemos dos minutos y medio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí te tenemos que apurarnos! ¡Súbete, súbete! ¡Vamos! ¡Párate! ¡Ay, ay, ay! ¡Me cuesta! ¡Me cuesta! ¡Ahí está! ¡No! ¡Pero por qué siempre salto y me voy para otro lado! ¡Ahí está! Oye, Morita, ¿tienes problemas de coordinación? Sí, yo creo que... Yo conozco escuelas donde te enseñan a caminar. ¡No! 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 ¡La pizza! ¡No te has impedido! ¡No! ¡No! ¡No botarse! El que vaya a comer esa pizza va a decir... ¡No! ¡Qué feo! ¡Me dieron la pizza! ¡Va a estar toda aplastada! ¡Las salsas van a estar todas por fuera! ¡No! ¡Ale, otra vez! ¡No! ¡Otra vez, Morita! Recógelo, recógelo, que eres más rápido. Déjale, déjale. ¡Vételo ahí! ¡Dale! ¡Vámonos! ¡Dale, Morita! ¡Ale, tú crees que ir! Sí, Morita, yo creo. ¿Por qué tú no crees, Morita? Yo no creo, la verdad. Queda un minuto y segundos. Morita, ¿tú crees que hay algo difícil para nosotros? No, pero la distancia a veces gana a la situación. La distancia no va a ganar. La distancia no va a ganar, Morita. Creo que estamos llegando igual. Creo que lo sabemos, Ale. ¡Lo sabemos, Ale! ¡Sí! ¡Vámonos, mi miren, partidores del mundo! Pero no te pongas tan cerca, tonto. ¡Ay, ay, ay! Ahí está. Dame, yo le doy el otro. Yo le doy el otro. ¡Toma, toma! ¡Ahí lo bajé, ahí lo bajé! ¡Ahí le doy! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tenemos el dinero! ¡Cuántos dineros! ¡Ah, dejámosla ahí! ¡Iba! ¡Pero por qué se rebotó! ¡Lo dejé adentro! Es que tú no le sabes, pero bueno, ya irás aprendiendo. ¡Vamos! ¡Vámonos! Vamos a un banco, lo dejamos. Y por fin, podemos decir que somos los mejores repartidores de pizza. ¡Sí, Morita! ¡Somos los mejores repartidores de todo Bubly Live! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí está! ¡Tengo! A ver, ¿cuánto dinero ya tengo? ¡Ale! ¿Cuánto dinero tengo? ¡Tengo 253 dólares! ¡Sí! ¡Buenísimo morita! ¡Ale! ¡Ale!